¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. 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 La telemetría, las gomas están en buen estado. Seguro que tienes un buen agarre en las próximas vueltas. El coche de detrás viene a un ritmo normal. Repito, el coche de detrás viene a un ritmo normal. Muy bien, ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. Parece que hemos bajado del 40% de combustible. El 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 40% de combustible. Ya ha pasado el 45% de combustible. El 40% de combustible. ¡Gracias! Recuerden que cuesta seguirte el ritmo, desayas un segundo por vuelta, repito, un segundo. ¡Gracias! 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 Recuerden que cuesta seguirte el ritmo, desayas un segundo por vuelta, repito, un segundo. ¡Gracias! 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 ... Si es. ... ¡Gracias! ¡Gracias! Llevas 12 segundos de ventaja sobre tu perseguidor. 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 Con esto termina la carrera de hoy y nosotros nos despedimos ya. ¡Hasta la próxima cita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!